Regresemos a 21 Noticias, ya es viernes, estamos cerrando la semana y bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca del vínculo que mantenemos con nuestra madre y es que es de los más importantes durante toda nuestra vida. Sin embargo, ese lazo tan fuerte también desencadena emociones complicadas de enfrentar. Para explorar este tema, nos acompaña el periodista Roger Vilar. Buenos días para platicar acerca de un libro muy interesante, Una Oscura Pasión por Mi Mamá. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento aquí con ustedes a esta primera hora de la mañana empezando a hablar de literatura. Bueno, te diré que el libro Una Oscura Pasión por Mamá tiene que ver un poco con mi vida. Yo soy cubano pero vivo en México desde 1993. Casi siempre me he dedicado al periodismo, he sido reportero en Milenio, reportero en Reforma, he estado en Televisa y tengo otros libros de literatura pero transcurren en México. Este en especial no. Este es un libro que es el viaje de un exiliado que llega a la Habana en búsqueda de su identidad, de su nombre perdido porque ha olvidado su nombre, eso es como símbolo de que ha olvidado su identidad. Y va a ver a la madre porque supone que la madre sí sabe el nombre, ¿no? Pero aquí se encuentra con una madre en medio de la ruina y que es una madre que ha perdido un poco la condición humana ya que es un poco madre bestia y que no solo ataca violentamente al hijo sino que intenta tener relaciones incestuosas sexuales con el hijo, cosa que sí se da al final del libro. Entonces, el contexto es una ciudad de La Habana ya en ruinas, muy destruida, realmente está destruida pero yo la pongo más destruida de lo que está ya a un nivel así fantasmagórico, los pocos habitantes que quedan son como seres entre simiescos y humanos que merodean en busca de carne humana, incluso son como medios caníbales. Y a pesar de todo, de esos ataques sexuales de la madre al hijo, ella lo va guiando por un camino en el que él debe llegar a una especie de torre blanca donde está su identidad, donde está su nombre y a lo largo del camino va teniendo diferentes peripecias y diferentes aventuras. Entre ellas se encuentra con el gran amor de su vida. Pero el gran amor de su vida es una mujer que él mismo se ha construido en su mente y que se ha construido tomando fragmentos de mujeres que ha amado a lo largo de la vida. Entonces, cada una toma un fragmento y hace una mujer que es como ideal y se encuentra con ella. Una historia que no tiene principio ni fin. Así es como se detalla esta historia y pues precisamente, ¿no? Porque es de una manera, y relatada de una manera abstracta. No tiene principio ni fin. Y te voy a decir, es un viaje más bien interno. Te voy a decir, porque la génesis de este libro es totalmente diferente a la de otros libros míos porque este libro tiene un contexto onírico de sueños y de pesadillas porque hace muchos años tuve una época en que tenía yo muchas pesadillas y cosas, viviendo aquí en México ya, y de cosas violentas y cosas así. Era reportero de metro, imagínate, no podía tener pesadillas agradables. Entonces, lo que yo hacía era que eran tan curiosos que yo los anotaba en un cuaderno. Para algún día, digo, hacer algo con eso. Y pasaron los años y mi cuaderno ya era así. Y hace como tres años fui a psicoanálisis, porque todos los escritores tenemos que ir a psicoanálisis y estamos un poco locos. Todos los artistas tenemos un poco locos. Ajá. Entonces, llevé algunos de mis sueños y de este cuaderno. Y entonces, en el psicoanálisis empecé a entender la conexión interna que había entre unos y otros. Y las pesadillas y los sueños con la madre eran un símbolo que tenían que ver con Cuba, como madre general, como patria. Entonces, la madre a la vez que es esa relación de odio-amor con la madre, es también la relación de odio-amor con Cuba. Está interesante. Eres escritor y periodista. Y fíjese, me hace muy interesante. Ya tienes siete libros en tu haber. Tengo siete libros publicados. Y también eres periodista en esta revista. Sí, en este momento soy director editorial de la revista Horizontum, que es de finanzas y cultura. Está en todos los sunburns, en puestos de periódicos también. Muy bien. Bueno, y este libro se publicó en el pasado septiembre y ya se encuentra disponible en librerías. Está en librerías El Sótano, está en Porrúa y próximamente va a entrar a Gandhi. Pero en este momento en El Sótano y en Porrúa. Bueno, pues ahí lo tiene. Hablamos un poquito de literatura, de un libro muy interesante, muy abstracto. Bueno, pues que invitamos a leer. Muchísimas gracias, Rubio, por tenerte aquí en el estudio. Gracias. 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 Gracias.